Estamos aquí el día de hoy en la zona de compostaje del Carrasco. Lo que hoy aprendimos fue el proceso de compostaje que luego sirve de abono para llevarlo a la casa de campesinos o demás personas. Es importante traer personal que estudia en una institución porque necesitamos que haya una sensibilización en directo, que no sea solo en el papel como muchas veces se hace en el aula, sino que el muchacho pueda experimentar, vivenciar el sitio donde se hace el procesamiento de todos los desechos de la ciudad. Hoy estamos en el Carrasco, uno de los miradores del Carrasco. Me parece una actividad con varia experiencia y para mí está varia organizada. Está el olor, casi no es mucho. La organización es importante ya que uno aprende más y así pues mejorar y saber más del tema. Estamos junto a la Alcaldía de Bucaramanga enseñándole a nuestros niños, nuestro futuro, la importancia que es la separación de los residuos para que tengamos un mejor planeta. ¡Gracias!